Y ayer se inauguró la Expo Activa Nacional después de una postergación a causa del tiempo, a causa de las lluvias que estaban previstas para esa zona y alguna afectación además. Estuvo presente el Presidente de la República que en un acto justamente dio por abierta la muestra que se realiza en el departamento de Soriano. Se asesinó también el Congreso de Intendentes. Y más adelante se realizó una conferencia de todos los precandidatos de los partidos políticos donde se registraron algunos discursos particulares, como es el caso de Gustavo Salle, que fue el único que optó por pararse y con un tono bastante elevado se dirigía a los presentes. Y también se destacaron algunas ausencias. Del frente amplio de los cuatro precandidatos fue uno solo, Mario Vergara. Los otros tres eligieron no participar. La razón que expusieron es que estaba prevista su presencia la semana pasada. En rigor, en ese momento, la muestra se suspendió y no fueron. Pero también surgió luego una comunicación de parte de la mesa política en el que se pedían algunas consideraciones para los precandidatos. Vamos a conversar de todo esto con Arturo Wilson, presidente de la Asociación Rural de Soriano, que está en línea con nosotros. Wilson, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Wilson, ¿cómo está la situación allí en Soriano con respecto a las lluvias que se han registrado durante las últimas horas? Y bueno, ahora yo estoy acá en el predio de la Pactiva. Y había una tormenta para la noche que por suerte no se cumplió. Así que bueno, llovió un poquito, pero está bien. Están dando lluvias aisladas todo el día, pero bien. Es lo normal, esperamos eso. ¿Qué implicó para ustedes, Wilson, la postergación del evento? Y bueno, me implicó mucho esfuerzo, regular el trabajo. Y bueno, tener mucho diálogo con las empresas que vienen a exponer, con los productores, con la prensa, con todos, para poder reprogramar. Y por suerte, la verdad que tuvimos una adhesión total, que es lo que queríamos, ¿no? A ver cómo, sí, teníamos el apoyo para poder tomar tal decisión que creemos que fue la acertada, porque llovió de lunes a sábado, más de 450 milímetros, acá en este predio, lo que hubiera sido inviable poder hacer la Pactiva, ¿no? ¿Implicó un costo económico también esto, Wilson? Y sí, siempre tiene un sobrecosto económico. Sí es verdad que nos han dado una mano la Intendencia de Soriano, está ayudándonos con algunas máquinas, algunas cosas, digo. Pero bueno, sí, más que nada, el sobrecosto que tuvimos fue en unas carpas que se volaron, unas 50, 60 carpas que se volaron. Pero bueno, lo importante es que no sufrió ningún herido, ni ninguna persona afectada, y ninguna estructura importante tampoco afectada. Más que nada fue estructura liviana. Wilson, ayer participó el presidente de la República de la inauguración de la Expo Activa, allí se refirió, entre otras cosas, a eliminar las diferencias entre el campo y la ciudad. ¿Cómo vio la participación del presidente en el acto de inauguración? Yo creo que estuvo muy buena, la verdad. Él ha venido siempre, que ha podido con la partida. Recordemos que un par de años no pudo venir, porque bueno, fue con la pandemia que nosotros tuvimos que, no pudimos hacer la partida, pero siempre que pudo venir vino. Y la verdad que el discurso creo que estuvo muy correcto, muy moderado, un discurso de mucha unión y mucha política de Estado de lo que respecta a lo que es el campo y el agro en el Uruguay. Que es un poco el mensaje que transmitimos acá en la Rural de Soriano y en la Proactiva, que independientemente de cuál sea el gobierno, sabemos que el motor del Uruguay sigue siendo el agro. Y bueno, que eso le sea transversal a los partidos políticos que le toque gobernar, ¿no? Wilson, ¿qué reclamo también le llevan al presidente? Más allá de destacar lo que haya dicho en su discurso, ¿qué reclamo le plantean al Poder Ejecutivo hoy por hoy? Y bueno, siempre estamos hablando de muchas cosas. Obviamente tenemos un tema con la traza cambiaria, lo cual es real. Estaba en el gobierno del Frente Amplio y persiste ahora. Eso es algo que es así. Lo venimos hablando. También la parte impositiva es complejo. Hoy en día producir en Uruguay es muy complejo. La carga impositiva es bastante alta. Y bueno, siempre estamos hablando de muchas cosas de esas, ¿no? Tratamos de hacer aportes positivos. A veces, bueno, discutimos, a veces no, pero la idea es tener un diálogo para poder que las cosas avancen, como dicen, no ponernos de punta y trancarnos, porque nos ha pasado en otras épocas que nos hemos trancado y lo peor que podemos hacer es perder el diálogo, porque ahí sí que no vamos ni para adelante ni para atrás, ¿no? Pero, no, obviamente queda muchísimo por hacer. Y este diálogo también lo teníamos con el Frente Amplio. Por suerte, el Frente Amplio siempre nos recibió en algunas cosas. En su momento el ministro Tabarria Guerre, de Ganadería, era muy allegado también a las gremiales y a la deportiva. Entonces, bueno, nada, nosotros siempre hacemos otros reclamos. Obviamente, de su lado, siempre va a haber alguna respuesta de por qué no se puede o por qué no se pueden bajar los impuestos o cosas. Pero bueno, hay promesas de campaña que nosotros también tenemos que pedir que se cumplan, ¿no? El tema del combustible es lo que termina impactando mayormente, Wilson, en la ecuación económica, por ejemplo, de las empresas agropecuarias. O también, por ejemplo, ustedes quieren poner el foco en el tema comercio exterior. Y bueno, el tema combustible, sin duda, que impacta muchísimo. Pero bueno, es un tema, como te digo, es un tema política de Estado. Nosotros acá pagando esto, estamos subsidiados también por estos montevideos. No podemos importar libremente combustible. O sea, tenemos todo un tema, hay toda una magaña ahí y todo un proceso que hay que desenredar que lleva toda una política del país que es mucho más complejo. Eso lo entendemos. No significa que estemos conformes, obviamente. Pero sí, es un gran debe pensar que podríamos estar importando combustible muchísimo más barato y que los costos de producción sean menores. Entonces, digo, pasa en cualquier rubro que le pase a cualquiera. Si fuera tener una panadería o lo que sea, todos pelearían por lo mismo, por tener costos menores para tener más márgenes y poder crecer productivamente. Y bueno, con lo que respecta al comercio exterior, sabemos que ya es lo que se puede. Realmente, Uruguay es chico, tiene una plataforma con mucho respeto, pero bueno, somos un país chico que nuestra cantidad de producción no es tan fácil de sentarnos en la mesa con los grandes a la hora de discutir. Entonces, bueno, somos tomadores de precios, esa es una realidad. Tomamos los precios de Chicago en lo que respecta a los cultivos y a los granos. Y bueno, con eso tratamos de producir. Por eso a veces es difícil explicar lo complejo que es para los productores que los números den y den bien. A veces la gente piensa que porque uno trabaja en el campo o algún productor tiene campo, literalmente está sentado arriba un montón de plata. Y eso no es así. Esto es como todo, la plata se hace girando la rueda y se hace con esos réditos productivos que da el negocio y se tienen que dar las condiciones para que ese negocio dé, ¿no? Wilson, ayer se realizó un evento en la Expo Activa donde participaron la mayoría de los precandidatos presidenciales para la próxima elección en un formato que la verdad era complejo porque había una pregunta, había un tiempo límite para poder responderla, había muchos, eran 13, en distintas mesas. ¿Qué destaca? ¿Qué valora de lo que fue el evento realizado allí con los precandidatos en la Expo Activa? Bien, el evento salió perfecto. No eran 13, eran 17. Perdón, 17. Y el evento salió de la perfección. Nosotros somos, esto es un evento clásico de la Expo Activa, históricamente, traer a los precandidatos para que vengan. Hay que destacar que es a 250 kilómetros de Montevideo, hacer un evento de esta magnitud en el medio del campo, la verdad que tiene para nosotros muchísimo valor y es descentralización real, o sea, esa es la verdad. Y los precandidatos que vinieron estaban muy conformes. Se les pasa una respuesta antes de que vengan, una pregunta, perdón, antes de que vengan, son tres preguntas por candidato y ellos tienen tres minutos para responderla. Y bueno, son sus primeras exposiciones y nosotros hacemos preguntas, algunas respecto al agro y algunas también respecto a la visión económica que tiene y visión social. Pero bueno, la verdad que estamos muy conformes con lo que fue. Nosotros abrimos el abanico para que puedan venir cualquier persona que esté inscrita en la Corte Electoral con un partido para ser precandidato a presidente y tiene el derecho a venir acá. Para nosotros eso es democracia pura y nos enorgullece mucho, ¿no? De los precandidatos del Frente Amplio, de los cuatro precandidatos de la coalición de izquierdas, solo fue Mario Vergara. ¿Cuál fue la explicación que dieron Lima, Cosi y Orsi para no participar del evento? Y bueno, la verdad no tuvimos mucha explicación. Yo venía hablando con Carolina Cosi y hasta la semana pasada iban a venir y ayer de mañana me mandó un mensaje que no podía venir por un tema de agenda. Y bueno, y de Orsi no sé, la verdad. Y Andrés Lima tampoco. Sí vino Mario Vergara, creo que fue el más beneficiado porque fue el que representó su sector. Pero no tengo los motivos reales de por qué no vinieron. Carolina Cosi fue la que me dijo realmente que no pudo venir por un tema de agenda porque se había postergado la expectativa y tenía compromisos. Y bueno, nada, acusamos el recibo y está bien. Digo, cada uno puede hacer lo que quiere. Es libremente, es libre de venir acá e interactuar. Si quiere puede interactuar con la prensa o no. En ese sentido, nosotros damos total libertad y respeto. Así que, nada, esas son más que nada las razones que tenemos. ¿Ustedes recibieron alguna comunicación del Frente Amplio con algunas consideraciones para que participaran los precandidatos? No, no me conta. Tenemos un comité que organizó esto, pero nosotros sí pusimos nuestras reglas para que vengan acá. De que, bueno, que no pueden hacer alusiones personales, de que hay que respetar los tiempos, de que no se pueden ir antes de que termine el evento. Un montón de cosas que nosotros consideramos que le da seriedad y mucho respeto al evento. Pero no, no tuvimos más diálogo que ese. Esa es la verdad. La verdad que, como te digo, fue esa la comunicación que tuvimos y después a Andrés Lima hasta se le puso el cartelito de la silla, se le esperó pensando que iba a venir y no vino. Pero bueno, no hemos tenido comunicación con ellos a ver por qué no vinieron tampoco. ¿Les incomodó que dos de los principales candidatos de la oposición no estuvieran presentes por las razones que fuere? Para nosotros no. Yo creo que es un evento muy democrático. Es el único evento que vas a ver en Uruguay que junte casi todos los precandidatos. Entonces, a nosotros no nos incomodó. Imagínate que hubo 17 precandidatos. Había para escuchar de todas las opiniones. Pero bueno, yo creo que hubiera estado bueno realmente para gente que, como estos precandidatos que no vinieron, como Kose y Orsi, que son gente más de la capital o capital y canelones, que salieron un poco al Uruguay profundo porque, bueno, acá tienen muchos votantes también que esperan cosas de ellos y, bueno, no sé, habrán tenido sus razones para no venir o sus estrategias. Pero bueno, eso excede a mi capacidad de respuesta, ¿no? Arturo Wilson, presidente de la Asociación Rural de Soriano. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias por el llamado y, bueno, son bienvenidos para venir durante el resto de días de la época. Gracias.